¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Estuvo cerca! ¡¿Qué tal va preparado?! ¡Por supuesto! ¡Muy bien! Este es el nuevo orden del mundo humanos, están acabados. ¡Estamos destruidos! ¡Estamos destruidos! ¡Por supuesto! Por supuesto. ¡Todos caerán! ¡Todos! ¡Michael... ¡Av pyro! ¡Scripttim, Edel! ¡No! ¡Yadete que es nuestro orden! ¿Qué es eso? Quitaremos la superficie y empezaremos de nuevo. ¡Gracias! Estas criaturas lamentables no pueden tenerlos. ¡Gracias!